Dale, 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 no pierdas el tino, pierdes el camino, se acabó, sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, se acabó, sigo yo. Dale, 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 no, comió frijoles. Ah, caray, no, ese taekwondo, agarra la patada, tija, porque si lo pierdes, pierdes el camino, se acabó, sigo yo. Se acabó, sigo yo Mientras aquí todos los chavalitos Pegándole la piñata 25 de Diciembre del 2022 No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó, sigo yo Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó, sigo yo Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó, sigo yo No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó, sigo yo No le diste No le diste Ni uno No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó, sigo yo No le diste No, va Alexa No, va Alexa Pau Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó, sigo yo Pásele, pásele Pásele, pásele Ahí va, ahí va Dale, dale, dale Recio Si lo pierdes Recio, pégale Recio Imagínate que ese fren No se te vaya a soltar Compá Corre todo Júntalos todos Ándale Ándale Todos, todos, todos Cuidado No, va No, va No, va No, va No, no No, va No, va No, va Corre Mi amor Aquí Échalos Échalos aquí Aquí No me acuerdo Trae un chorro La Alexa Mira debajo de tu carro Hay un chorro Debajo de la troca ¿Qué dices? acá hay otro ahí abajo de la llanta del carro mira mira Alexa se metió perdóname no son tuyos esos son de pan yo también yo también me logré y aquí culminamos nuestro video piñata navideña 25 de diciembre 2022 con los amigos de la calle Hiedra